Hoy es el match Nuevamente con ustedes La dupla maléfica Luis García y Cristian Martioni presentes Saludos señor Martinali Y por supuesto saludos al público Que es el que me debo Realmente tenía hartas ganas Afuera Se encuentran los dos equipos Veamos entonces a los dos equipos Estos partidos a veces Suelen ser sorpresivos Uno de los equipos es muy superior al otro Pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video